Señorita, aquí está su cambio ¿Qué le pasa, señorita? Creo que se rompió mi vestido Más gracias Muchas gracias Aquí está su cambio, señorita Disculpa Pero creo que me falta mi cambio, le di un billete de 50 dólares No, señorita, usted está equivocada A mí me dio el billete de 20 dólares Y aquí está su cambio ¿Acaso me quieres ver la cara de tonta? No, señorita, usted me dio un billete de 20 Y este es su cambio Yo estoy segura que le di un billete más grande A ver, señorita ¿Acaso me está insinuando que soy una mentirosa? Pues sí, así como lo escucha ¡Lieja bruja! ¡Cállate! ¡Cálmense, cállense, cállense! ¿Qué está pasando? Está buena para nada si quiere quedar con mi cambio Y eso no lo voy a permitir Lady, por favor, ¿me puedes dar el billete Que te dio la señorita? Mira, este es el billete que ya me dio Ya Pero si este billete es falso No, no, no puede ser Sí, definitivamente este billete es fácilmente Un momento ¿Dónde está mi billetera? ¿Qué? Ay, no ¿Y ahora qué pasó? Su billetera Ay, ¿qué culpa tengo de que usted esté de mala suerte Que le ande perdiendo su billetera y todo? No puedo creer que no la haya visto Yo lo dejé aquí Ya le dije Yo no vi nada Y además yo no tengo nada que ver con eso ¡Eres una estúpida! ¡Suéltame! ¡Cálmense, señora! ¡Suéltame! Esto no se va a quedar así Le hablaré a la policía No, no, no ¿Sabes qué? Yo mejor llamo a un oficial Igual tengo un contacto por ahí que nos puede ayudar ¿Y en usted si puedo confiar? Sí No se preocupe Está bien Aló, buenas tardes Necesito una patrulla A la calle Yacuambi Entre Nangaritza y Juan José Peña Por favor Ya Vienen unos minutos No se preocupe Señorita, ya le dije que yo no le robé nada ¿Dónde están mis cosas? Buenas Señorita El compañero me acaba de informar que usted está queriendo pagar con un billete falsificado Oiga, eso no es verdad La estúpida esa se robó mi dinero, mi billetera y encima sin venta Que le quiero pagar con dineros falsos ¿Tu billetera no es eso? ¿Cómo? Yo estaba aquí en más de 20 minutos y no había nada ¡Sí, es mío! Pues tendré que revisarlo Sí, sí, revíselo Y se va a dar cuenta que la víctima soy yo Señorita ¿Me puede explicar qué significa eso? Yo no sé cómo llegó eso ahí ¿Entonces me quise que esa billetera no es de usted? Sí, sí, es mío, pero No sé cómo llegó el dinero falso ¿Entonces me quiere decir que el dinero llegó por arte de magia? No, yo le juro ¿Alguno de ustedes creen la magia? Yo no Yo tampoco Ay, señorita, pues me va a tener que acompañar Porque acaba de infligir el código 234 Que habla acerca de la aportación y distribución de billetes falsificados Señor oficial, no me puedo ir a la cárcel Pues eso debió pensarlo antes Porque acaba de meterse en un problema No No Podemos arreglar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí, sí podemos llegar a un acuerdo Pero no le va a salir nada barato Si es por dinero Lléveme un cajero y usted ponga el precio Está bien, pues entonces vamos a la esquina Hay un cajero Pero cuidado con lo que va a ser Sí, está bien Vamos No puedo creer lo fácil que fue ¿Y qué esperabas? Si es una tonta útil Aquí tiene Espero que con esto aprenda la lección Y así deje de estar estafando personas Soy la comandante Marisa Encontré a las víctimas Estábamos buscando toda la semana Sí, están en la calle Río de la Plata y Pastaza Está bien No saben lo que se esperan esos desgraciados Listo Aquí está Es todo lo que salió Espero que esté todo Porque la anterior vez Nos robaste No Yo no les robo Mi silencio cuesta Ni lo sabes Maldito cuerco ¿Qué dijiste imbécil? Ay, ya chicos, cállense Todos estamos involucrados en esto ¡Ya basta! Es que él viene a llorar como una niñita Lo dice el que abusa de su poder Y es un manipulador Otra vez Otra vez, ¿eh? ¡Ya basta, chicos! ¿Por qué mejor no se ponen a hacer Unos billetes falsos? Para así poder estafar al banco No te preocupes Que eso no encargo yo Pero hazlo bien hecho ¿Por qué? Mira estos billetes ¿Quién nos va a creer así? Es una porquería ¡Alto! ¡Están detenidos! Comandante Maritz Eh, oficial Eh, fue 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 de todo Todo Fue de... Cállate La comandante no tiene que saber nada ¿De qué no tengo que enterarme? Comandante, usted no tiene pruebas Contra mí no me puede hacer nada Le grabé a ti Y a tus cómplices ¡Arréstalo! Comandante Yo no sabía nada De lo que estaban haciendo ellos Yo, yo soy una buena persona Tú jamás serás una buena persona Las personas buenas Hacen el bien Sin esperar nada a cambio En cambio tú Solamente esperas tu redención Para seguir haciéndote De las tuyas Por favor Se lo suplico Deme otra oportunidad, ¿sí? Llévalo Comandante Ustedes dos No se muevan No, yo no hice nada Oficial Se lo juro, se lo juro Yo no hice nada Un saludo Agradecimiento